Hay un rancho muy bonito en Linares, Nuevo León Lo nombraron la parida y ahora de ahí les canto yo Dedicamos estos versos con cariño y con amor A don Juan Pascandanosa le venimos a cantar Y recordar de esos tiempos cuando empezó a trabajar Como la vida no es fácil, a otros lados fue a parar En Michoacán y Guerrero, también Miguel Alemán Cual fueron sus torrederos para en la vida triunfar Que al cabo mundo ahí te quedas sonriendo les decía Juan Elegido San Julián En su historia quedará Aunque ahí vive en la pobreza siempre agradecido está De sus viejitos queridos que en su mente vivirán Nunca le temió al peligro entre armas, drogas y mar Y para Caro Quintero logró poder trabajar No siempre te guía la suerte pues cuando caes duele más Juan era un hombre de acción con un grande corazón Nunca le hizo mal a nadie siempre que pudo ayudó La riqueza eran sus hijos a los que siempre adoró Cuando estuvo prisionero, él a sus padres perdió Lo más triste fue no verlos, ni dar el último adiós De nuevo ya está con ellos, al cielo los visitó Música Música